Según las informaciones que hemos recibido en el día de hoy, varias motocicletas de esta que ustedes ve acá específicamente han sido recuperadas. Motores 90 y 70 en el día de hoy han sido recuperados. Estos que están acá en el caso de este 90 azul y este 90 verde, en el caso de la X, este que usted ve acá, fue abandonado. Quizás porque no está en tan buenas condiciones, es un AX, José Luis, que está destartalado, está desbaratado. Como usted puede ver por acá, José Luis, para que se vean las imágenes, como usted puede ver y como se nota en el lente de la cámara, el motor está desbaratado. Por eso lo dejaron abandonado. El longsing que usted ve allá era el motor responsable, el cual manejaba el famoso pollito de aquí a Dayway. que andaba haciendo de las suyas, sustrayendo motocicletas a diestra y siniestra. Pero la Policía Nacional haciendo su trabajo, la investigación, haciendo lo propio, ¿verdad? La Policía Nacional, miren todas las motocicletas que hay en el patio trasero de la Policía Nacional. Los motocicletas que están aquí por falta de papeles, motocicletas que están aquí en recuperación, motocicletas que están aquí que han sido agarradas, sorprendidas, en venta ilegal de estuperfacientes. Todas estas motocicletas que ustedes ven acá y muchas de ellas pues no las han venido a buscar porque al parecer no han tenido ningún tipo de documentación. Pero este longsing era el que andaba el famoso pollito. Este longsing, aquí hacían todos los atracos. El famoso pollito junto de otros malhechores. En ese longsing negro que ustedes ven ahí, mírelo bien, CG-125, longsing. La placa, José Luis, miren, tiene su placa y todo eso es para que usted vea. O sea, anda reglamentado en las calles. Anda con sus documentos, pero lamentablemente es el que anda haciendo fechorías. Repetimos de nuevo, varios motores han sido recuperados acá en la Policía Nacional. En el caso de esos dos noventas, si a usted se le fue sustraído un motor noventa azul, si a usted le fue sustraído un motor noventa verde, pues venga la Policía Nacional. Y si le fue sustraído también una X, una X100, no en muy buenas condiciones, pero aún se mueve, aún corre. También usted puede pasar por la Policía Nacional a recuperar su motocicleta. Recuerde, siga usted en Just TV, que nosotros estamos donde está la noticia. Continúe con nosotros.